un chele un chele de por no empezar con chele un blanco de piel pues hijo chele pamado no una remolacha un chele un chele arroz sin tomate hay uno también también tengo su hermana mire usted y hablando de eso hablando de la pepa y de tú me escribió el rato y no le respondí aquí está coge papel coge papel Franklin un blitz de leche un blitz de leche oye, cursito cursito cursito, pues vaya a él le queda usted porque le dice amarillo cursito, pero cuando le daba el curso le pone bien como paro que dijeron de los amarillos porque ella viene de la familia de los Simpsons no, sabe cuál otro pero quizás va a escuchar algo más la palabra, pero algunas veces algunos hasta son vulgares y le dicen caga de sopele caga de sopele, que son blancas pues blanca, blanca blanca, blanca eso es como el apodo que le pusieron a Chimazo hasta que quede un apodo a ver, apodo para el chile para chiles curso curso pero curso cuando se pone a ese te queda mira de charrancia no, no, el curso se pone pálido lo digo por experiencia propia pero es que también depende de lo que comas porque si como hojas de un bocote y me da curso no voy a ser pálido y si come vaca y si come solo sandrilla va a ser rojo curso de leche porque has comido vaca tú subes vaya, hueva apodo para chile cremita cremita chile caray papaya caray papaya arroyo en leche papaya tierna le faltó porque caray papaya tierna ah si no, madura porque cuando un chile pone así pone como rojito caray papaya tierna papaya cherche arroyo en leche y pálido cuerpo y cuerpo y así dice que no chile no unos grises que hay sin color buena reivindicación a julio a la cuáscina blanco porque está dicho porque escuchó que dijeron arroz en leche a todo el delote ya va a salir a que es amado poleadas a ver torte de lote sin cocinar a la paloma corte de lote sin cocinar y el pecho de paloma castilla con blanquita de aquí y a usted misma para quien más ya nadie a los altos a lo alto vaya aquí a antena de teléfono de la parabólica al flamenco así como pey jirafa barrio bambú barrio bambú garitón mirador mirador macarrón gigantón escalerón parecuete vaya dijeron ya dijeron este a pey mire este pey no no para que no haya podo como al instante vaya vamos a contar tres y no para ronda va hasta diez lo van a contar hasta diez hasta diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¡huele el coco! viene el coco es bueno el coco dos ya dijeron ya dijeron uno dos tres cuatro 5 6 1 1 1 1 1 1 Para un alto, un apodo para alto ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dos, tres, cuatro Cinco, seis Espere, espere, te vamos a explicar porque no sabes Vaya, pase para acá Vaya, si contamos hasta diez Y no has dicho un apodo para un alto Te cae parranda Vaya, apodo para un alto Nayeli Uno No, dijeron jirafa Dijo jirafa Sí, la hueva lo dijo Tres Ya dijeron Ya dijeron Nueve, diez ¿Cuál? 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 Garza Garza Sí, por ahí dijeron Garza No, no habían dicho Sí, alguien dijo Yo creo que la misma Jenny O alguien dijo Garza le dicen a los altos también dijo Sí, la gente Sí, dijo Sí, dijeron Sí, dijeron Hubiera dicho un garzón Hubiera dicho un garzón porque el garzón es diferente Hubiera dicho cuello de jirafa es diferente Porque jirafa, jirafa y cuello de jirafa es diferente ¿Pero hubiera dicho cuerpo de andamio? ¿El elefante? ¿El elefante? ¿El elefante? No, es para los gordos Vamos a poner a los chiquitos ya dijeron Vaya, nacón Para los chiquitos ya dijeron No, por el enano no Vamos a ver, chiquitín Inspírense aquí en este enano Bueno, empezamos Venga, Sirena, dale Enano Enano Este iba a decir yo Este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuerpo de bandolón Cuerpo de bandolón Cuerpo de bandolón Sí, es pequeñito, va Va igual que el trompo Este, garrapata No No, pero garrapata así como vos Que solo pegada con la hueva pasada No, solo con la hueva Uno ¡Gotero! 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 Un trompo de amarrar sapos Un trompo de amarrar sapos Un trompo de amarrar sapos No, no, no Así le dicen a los chiquitillos ¿Cuál es el trompo de amarrar sapos? ¿Cuál es el trompo de amarrar sapos? Ah, es cierto ¿Los sapos se amarran? No sé No, dale Bien, a los chiquitos Pero así le dicen a los chiquitos A ver si los amarran Bien Ajá, sí Míreme Dicen trompo Ajá, garza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete Ocho Nueve ¡Ajá! Rana A los chiquitos Pero a las mujeres Pero a las mujeres ¿Cómo le vas a decir rana? ¿Por qué le decimos? Bueno, sí Pero por rana Ana, rana Vaya, Nayeli A un chiquito ¿Bolón que con patas? Ajá ¿Cómo? A un enano Uno Dos Tres Juro Juro loco ¿Y qué tiene que ver con loco, hijo? Juro loco Juro Juro ¿Qué tal es calmado el enano y no es loco? No le va Vaya Uno Ya veros Ya veros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siete Ocho Vuela 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 La deis ¿Cómo le dio? Vuela Vuela Mucha Dice que no lo tocó Y el que no pega Le pega Le pega El que no pega Le pega si se le quitó el sapo con todas las manos 1 1 1 medio polvo chico poni chico poni 1 2 3 chico poni te habrán dicho un malino polvo la hueva ya se por que se acordó la hueva porque al mando le decía donde está mi tuntún jajajaja jajajaja